Todo el mundo, porque aquí está, un éxito del recuerdo Y esto es para ti Trujillo, porque un día juraste quererme, juraste amarme ¿Qué tal éxito rotundo? ¿Qué tal un lobo solo bailó? Disco Tita Oscar Churico Producciones, Producción de Chilón Y Beto Producciones Palmas arriba Palmas arriba Tujillo, la goza Y la voz del príncipe de Orellano Cielo, Cienito Gris Para el rey de Calujulga Beto, Inpar Instrumento Mociganes Beto, Julián Flores Chilo, Julián Siempre van a querer verlo para el rey de una Te muevo en otros brazos, ahí que dolor Te acuerdas de mis besos, mis carillas, mi deuda Y orarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 que no me hagas más llorar Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 no me dejes mi amor Freddy Carbonell Filmaciones Andoli Beto Producciones Disco Tinto Oscar Yurico Producciones Y para la gente de Chilón Producciones Siempre durante quererme, amarme y aún antes me juego en otros brazos Ay, qué dolor Te acuerdas de mis besos, mis carillas, mi ternura Y orarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 que no me hagas más llorar Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 que no me hagas más sufrir Ay, 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 no me dejes mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 no me dejes mi amor Ay, 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 ay ¡Gracias!